Bueno, así va, miren mi gente, así va quedando. Y así vamos ya, miren, todo el proceso del pollo a la plancha. A ver, no te cuesta porque como está velado. Si. Ahí va quedando. Zenia está soñado con eso. Bueno, hombre. Me dijo, escúchame, yo no aguanto las ganas de probarlo. Bueno, así que saluditos ahí para todos los que nos están viendo. Agradecerles ahí por estar pendiente de nuestros videos. Bendiciones para cada uno de ustedes, mi gente bella. Gracias por el apoyo que están dando y pues, como ya algunos ya saben de qué se trata, verdad? Nada más ni nada menos que un día muy especial. Porque está de manteles largos la rielita. Así que ahí va quedando, miren. Y así va quedando también este chunche aquí, miren. Voy a poner aquí, para que no se vea la caca. Miren. Así lo puedes como maniar. Algo así. Y esas ayudan bien, que serio, están infladas. Y yo hasta surumba, me siento más de lo que ya soy. Miren. No tiene nada. Tantito de joven hogares. Viera cómo está. Ya no. Ya, porque hace poquito lo que hemos inflado. Si no tuvieran los tramos así arregladitos, acá estuviera bien. Y esas así, vos así alcanzas hacia arriba va Milton. Huele. Todo me recuerda de ti. Si pudiste. Un cuchillo lindo que anda ahorita. Es, hablo de la flor. Un cuchillo lindo que anda ahorita. Un cuchillo lindo que anda ahorita. Un cuchillo lindo que anda ahorita. Como así. Flores amarillas de Dios. Como así, así. Si. Un flores amarillas. Ve René, grave hijo. Es, pero yo voy a probar ya esa carne. Marilla y este. Y que olor. Desde que vi los preparos que le iban echando, yo dije. La mía Berta cocina bien. Porque cocina bien. Pero esta comida no se la lleve. Y aquí está la tita. No la iba a haber visto. No la iba a haber visto. Ya estamos en otro proceso. ¿Y qué está haciendo usted para ver si usted debería estar sentado? Exactamente, aquí algo. Estoy haciendo para ganarme mi bocadito. ¿Y el ahijado ya la saludó y todo? Claro. Bien educado como este. Sí, el niño bien educadito. Todas están reventando. Por eso esta tabla panda también que ya había reventado. Mira, pues se reventó. ¿Lo qué? No, mira. Este ya se había reventado. Esto ya estaba reventado. Por eso yo lo intentaba acomodar y ya no quedaba. Sí, es que el nudo que le hicieron, el nudo que le hicieron no era así. ¿Cómo hacemos ahora? Hoy así, puse lo más raro. Así. Buenos días. Buenos días, que les vaya bien. Hola. 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 ¿Cómo veniste? ¿Voy a llegar ya? No, hijo. Bueno, así de que esto se... Allá ha venido una camionada de gente, ya mucha. Para acá, ya. Y usual, y esta carne ni está todavía. Y la niña, ay dios, la niña abierta, miren. Y no le abunda caja de volar. ¿Vieron? Hay de cara sucia, está como en 24-31, ahorita ahí. Solo para mí. Uhhh. Con una pechuguita de voz. Vieron Mariela, cómo está el cara de cabrillo. Nadita, nadita Kimi Kimi Está haciendo lo posible, hijo Es que bonitas las vejigas Andaban unas vejigas así, unos hipotes allá Vean a lo que hemos ido a ver con este Milton ahorita en ese carasurco Un cuchillalito que hace ahorita ¿De veras? Como por eso de las flores, oye, María ¿Y de veras las mías? ¿Ah? Qué chula les quedó la decoración Sí, ahí está acabada ahorita Ahí está acabada Pues sí Viera, la muchacha Dándole flores a los muchachos Y mis flores ¿Quién, de verdad que me tenías que dar flores a mí? Sí El marido a la marida Lo vamos a reparar Con sudor y saliva Siento que de tres a nueve meses Mariela está ocupando un pegamento ahí pues ancestral para pegar esa Profesional Este invento que lo vio Mariela en un tiktok o qué Pero sí, va, qué chula No, hombre, lo de la Ah, lo de la invasión por ahí está aquí Sí Y quedó bien, ¿verdad? Quedó bien Así es de que, mi gente, vamos a asomarnos por aquí Porque como les mencioné Allá abajo venía una camionada, mi gente ¿Para dónde? Pero como vienen de... Para aquí, pues, para aquí Y usted, ay, oye, como vino vestidito Mira, y yo ahí en cara sucia ¿Qué podía decir la gente? El primer video que tiene El primer video que tiene Miguel Miguel F.C. no lo ha visto ¿De? Ay, de veras, yo sí quiero conocer al camarógrafo que le graba a Miguelito a veces Y que le ve la voz bien despierta y bien así Pero a ver, ¿quién es? Algo dormido Hombre Así es de que, mi gente, esto va quedando de lo mejor Y pues, siempre, siempre, todos los invitados que han venido a cualquier fiestecita que se haga acá Siempre se llevan esa buena impresión de la decoración y dicen que les gusta mucho así de que siempre hay una decoración diferente siempre hay colores diferentes y siempre hay de mora de jamón de pollo, de camarón de frijos con queso, de queso hay varias y de tomar que tiene señor gaseosa este jugo fresco de tamarindo de horchata todo eso y una limonada una limonada bueno mi gente voy a decir que aquí seguimos nosotros con todo ahí David los vino a echar a la mano como lo pueden ver ahí a mi conejito yo los voy a levantar hoy a las nueve a las meras nueve mentira ya estaba levantado lo bañé me lo traje me lo traje lo bañé me lo traje me moraba al niño le dijo llévelo me dijo pero los pampers me iba alistando la ropa no lo llevo del todo le dijo por un ratito bien van a la mesita ay que rico va a quedar esta va a quedar ya 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 eso ya se coció ya ya este volado siento que el mío lo estoy diciendo porque ya me había traído el mío nomás que el mío es muy grueso casi no funciona para eso por ese sistema ese volado está allá por quebrarse o sea que ese volado como es de los aguados el que me mandó a mí la amiga de ahí es como las cucharas doble revienta a mi mamá así que así va quedando la pechuga miren se les antoja mi gente un saludito muy especial ahí para todos los que nos están viendo bendiciones igual un saludito muy especial ahí para la amiga Roxana Osorio que Diosito la bendiga donde quiera que se encuentre verdad para el bebé bendiciones ahí también saluditos allí para el amigo Flores mi cuñado para don Flores para el Pepe que ahí está pendiente también y también saluditos ahí para el amigo Martín y su esposa y no lo he cambiado la amiga aquel día don Orlando don Orlando así que mi mami aquí está ¿cómo se llama ensalada vos? ¿cómo le dicen vos? esa es una ensalada loca porque la ensalada no sé pero yo no soy loca lleva pepino pero lleva pepino lleva rábano lleva este de esto ¿cómo es que llama? lechuga este es el cabeche lleva de esto también repollo morado repollo del morado este repollo es rico cebolla 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 zanahoria lleva filantro lleva zanahoria lleva este mayonesa pepino pero muy poquita y rábano hombre esto está sabroso ya se fijaron que destiñe el volado este repollo repollo morado de estilo bueno así que saluditos y bendiciones nos vemos al próximo y no se pierdan lo que viene a continuación porque habrán muchos invitados especiales a esta bonita fiesta nos vemos al próximo próximo chau